Super Bingo del Club San Justino, más de 15 millones en premios, sorteos mensuales, promo 2 más 1 todo el año, sorteo final, 10 sorteos de 1 millón de pesos y 40 sorteos de 100.000 pesos, valor 8.000 pesos o 10 cuotas de 800 pesos, sortea el 3 de diciembre 2022. 48 segundos para que te abraces matador de la noche, 48 segundos para ser campeón, Molina, 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 está a gol, 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 gol. Y gol, y gol, y gol, San Justino campeón, y gol, y gol, y San Justino campeón, y el matador vicecampeón en la noche. El matador se grita fuerte, gol de Pablo Llana, San Justino 7 con el 2, se levanta el pueblo matador, este punzal que tantas alegrías le ha dado la institución a Luis Verde. San Justino, San Justino, le da una paliza en la final, le saca el invicto a Colón de Santa Fe, de qué manera, por el final doble una goleada de 7 a 2. Y en qué momento del torneo llega la primera derrota a Zavarera, gol de el jugador 14, el gol de Cime que le cuesta 21 segundos, gol de Cime. Señoras y señores, señores, 21 segundos para que te abraces San Justino, 20 segundos para que grites campeón, 10, 7 para que te abraces con tu hijo, con tu hermano, con tu vieja, con tu vieja, con tu abuelo. Encuentro, nueve, nueve segundos para evitar campeón, 8, 7, 6, 1, San Justino campeón, 19, señores y señores. Aquí en el Estadio Félix Fondro, San Justino campeón, con tu ausencia de apertura. El Fonsal fue organizado por la Liga Santa Pocina de Pongo. El Matador que grita fuerte. San Justino 7. 1-2-3. Salud Pueblo Matador. Felicitaciones campeón. Felicitaciones San Justino. Y a festejar en la noche de viernes Matador. Felicitaciones San Justino.